Neutralizado alias Pirri, este delincuente llevaba 26 años generando acciones terroristas contra la población civil y la fuerza pública y tenía un extenso prontuario criminal entre secuestros, ataques terroristas, homicidios, reclutamiento de menores, extorsión, desplazamiento forzado y narcotráfico. Era el encargado de las acciones del Frente de Guerra Urbano del ELN en Bucaramanga, Barranca Bermeja, Cúcuta y otras poblaciones del país. Con la neutralización de este cabecilla se reduce la materialización de delitos de impacto como la extorsión contra el sector minero, comercio, maderero y propietarios de maquinaria pesada, así como la disminución de homicidios selectivos y la capacidad de orientación criminal desde la Dirección Nacional del Grupo Armado Organizado, ELN. Era requerido mediante orden de captura por las autoridades judiciales por los delitos de rebelión agravada, concierto para delinquir agravado, homicidio selectivo, hurto calificado, desplazamiento forzado y rebelión. Con todas nuestras fuerzas y sin tregua, seguimos protegiendo a Colombia y a los ciudadanos de bien. Ministerio de Defensa Nacional. La seguridad es de todos.